Bueno, la propuesta del Partido Socialista me parece loable en sus intenciones, pero escasa en sus pretensiones. Y lo digo porque se olvida de algo que para nosotros es básico y fundamental, que es la plantilla de la Guardia Civil, la pérdida de la plantilla que ha habido en los últimos años en la Guardia Civil. Esta iniciativa se basa en el aumento de fallecidos en las carreteras, en un análisis que yo definiría que tiene puntos negros, es decir, que hay que matizar, es necesario matizar. Por ejemplo, decir que como consecuencia del triste y desafortunado occidente del autobús con los estudiantes de Erasmus, pues se produjeron trece víctimas. Esto puede ser la causa de que haya subido la siniestralidad y los fallecidos en la carretera, porque es verdad también que el año anterior, el 2005, acabó con un mínimo histórico de fallecidos en nuestras carreteras. De todas formas, es correcto, es decir, se puede entender que ha subido o que se ha estancado, como ha dicho el señor Sauquillo, los fallecidos en carreteras. Y trae una serie de causas y de soluciones que a nosotros nos parecen correctas y que, en fin, razonables. Pero hay una cosa, hay cuestiones que no traen esa proposición de ley, por ejemplo, o que no dice que la plantilla de la Guardia Civil, desde que se fundó la ocupación de tráfico, solo ha subido, solo se ha aumentado un 5% frente al parque móvil de España, que ha subido un 200%, es decir, el 5% de la plantilla de la Guardia Civil y el 200% del parque móvil. Esa reducción de plantilla de la Guardia Civil solo en la ocupación de tráfico desde el año 2011 hasta 2015 se redujeron en 1.300 agentes menos en nuestras carreteras. Yo creo que realizan una labor importante y fundamental en el control y la vigilancia del tráfico. Y ese olvido institucional, desde la época del PSOE, pues tengo que recordar que fue el señor Pere Navarro, el director general de tráfico, el que impulsó los radares fijos y el que dijo, incluso llegó a decir que 10 radares fijos harían el trabajo de prácticamente toda la Guardia Civil, sin olvidarse que un radar o una máquina no puede hacer un auxilio en la carretera, no puede parar un kamikaze, no puede apagar un vehículo que se encuentre en llamas, etcétera, etcétera. Además, no siempre coincide, es decir, el más denuncia al denunciar más con el que bajen los siniestros. En el año 2010 hubo la conocida popularmente como huelga de bolis caídos dentro de la agrupación de tráfico. Eso supuso una bajada del número de sanciones de cientos de miles. Y, casualmente, ese mismo año también bajaron los siniestros. Es decir, que no siempre está unido denunciar con siniestros. Y no quiero decir por esto ni con estas palabras que no haya que denunciar. Por supuesto que hay que corregir muchísimas cuestiones que se producen en la carretera y para eso están las normas para cumplirlas. Pero que no se pueda hacer ese balance. Por tanto, a raíz de aquella manifestación, aquella huelga de bolis caídos, la Dirección Federal de Tráfico no se le ocurre otra cosa que implantar el RAI y el RAU, que son unas instrucciones diabólicas, diría yo, para convertir al Guardia Civil en un mero recaudador. Es decir, tantas denuncias, tanto cobra. Y, si no llega a un número de denuncias específicas, se te retira una parte proporcional de la productividad del sueldo de que cobran los Guardia Civiles. Los Guardia Civiles ya sabemos todos el sueldo que tienen y las condiciones sociolaborales en las que se encuentran. Por lo tanto, nosotros hemos hecho una enmienda que la vamos a aprobar siempre que ustedes aprueben la retirada del RAI y del RAU, el resumen de actividad individual, quiere decir, dentro de la Guardia Civil y el resumen de actividad de unidad por objetivo. Y proponemos también, pues, el aumento de una…, por lo menos llevar la plantilla hasta el año 2011 y recuperar esos 1.300 agentes de la Guardia Civil que son los que faltan ahora mismo. Nada más. Muchas gracias.